Varones, ¿quién vive? Ah, no hay ningún varón Y también saludando siempre A los buenos amigos En diferentes lugares En producciones, en condiciones Vamos con más música En esta hora de la tarde Y a este piano Con sentimiento para ti Alabelo a Dios en su santuario Alabelo en el firmamento de su poder Alabelo por los hechos portentosos Alabelo por toda su grandeza Alabelo con el árbol de flores y palmas Alabelo con el guitarras y con alfas Alabelo con el tamborines y danza Alabelo con mandorinas y flauras Alabelo con los niños con oro Alabelo con los niños con animales 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 Alávelo a Dios en sus vestuarios Alávelo en el firmamento de su poder Alávelo por los ocho fortesosos Alávelo por toda su grandeza Alávelo con un dragón de cuernos que espalda Alávelo con un tambor y de su danza Alávelo con mandorinas y flauas Alávelo con un tío pronoro Alávelo con un tío tu padre Alávelo en el día que tú te adoro Por lo que te diré que yo te alabe Alávelo con un tío sonoro Alávelo con un tío tu padre Alávelo de aludio yo te adoro Por lo que te diré que yo te alabe Alávelo con un tío tu padre Alávelo con un tío tu padre A la vez le odias Jesús yo te adoro Con los que despiden yo te odio y alabé A la vez lo conmigo con oro A la vez lo conmigo con mal A la vez le odias Jesús yo te adoro Con los que despiden yo te odio y alabé Como un niño pequeño en tus brazos negros La, 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 la Entre tus manos Esta mi vida cerció Entre tus manos Entre tus manos Para ti 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 La, 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 la Para vivir entre tus manos Como yo me hice Para vivir entre tus manos Como yo me hice Ser Y ver a su presencia Y a sus cuerdas Alabando, alabando, alabando Y seguimos, alabando el Señor Para vivir entre tus manos Sé que morí para vivir entre tus manos Mi ser Y seguimos, alabando el Señor Ahí levanten las manos Levanten las manos Muchos hijos tiene el Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Todos alabemos juntos al Señor Mano derecha Muchos hijos tiene el Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Y tú también Y tú también Y tú también Ya la vemos juntos alabemos Mano derecha Mano derecha Tiene muchos hijos Tiene muchos hijos Y tú también Muchos hijos Tiene el Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Yo soy uno Yo soy uno Y tú también Yo soy uno Alabemos juntos alabemos Muchos hijos tienen el Padre Abraham Muchos hijos los soy uno y tú también Alabemos juntos a los bellos A la una, a las dos y a las tres saltando Muchos hijos tienen el Padre Abraham En el Padre Abraham tienen muchos hijos Yo soy uno y tú también Alabemos juntos al Señor Mano derecha, mano izquierda, mano derecha En el Padre Abraham están saltando Señor, mano derecha, mano izquierda, izquierda, derecha, izquierda En el Padre Abraham están saltando En la vuelta y vuelta entera ¡Fuertes aplausos al Rey de Reyes! 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 Pagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor ¡Fuertes aplausos al Rey de Reyes! Sería como un pasaro herido Que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor ¿Dónde estaría de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría vacío en mi corazón? ¿Pagarías sin rumbo y sin dirección? Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que rama por agua en mi deserto Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su amor Liberación, el espiral que cambie al Señor ¿Dónde estaría vacío en mi corazón? 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 Para darle gracias a este avión Saludamos a nuestro hermano Diego y a nuestros hermanos Marcos Quienes de Están en la Unión Americana Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con su poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con su poder Que vengan las luchas, que vengan las pruebas Ayúdame Señor con su poder Que vengan las luchas, que vengan las pruebas Ayúdame Señor con su poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con su poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con su poder Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Que vengan las luchas, que vengan las pruebas Ayúdame Señor con su poder Y venguen las luchas, y venguen las pruebas Ayúdame Señor con su poder Gracias te doy Señor, que vengas luchas, que vengas pruebas Y tú me has llamado Señor Jesús, Aleluya Gracias te doy Señor, que vengas luchas, que vengas pruebas Y un saludo a nuestro hermano José Edgar, que se encuentra en Nueva Americana Que nos está utilizando a través de la producción escoseta Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con su poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con su poder Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Que venguen las luchas, que venguen las pruebas Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo Ayúdame Señor con su poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con su poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con su poder Que venguen las luchas, que venguen las pruebas Ayúdame Señor con su poder Que venguen las luchas, que venguen las pruebas Ayúdame Señor con su poder Aleluya Ay Señor Le dimos fuerza La reyera le damos bien Aquí se alaba el Señor Seguimos Al estilo Líderas un silenciado Y el cantón Alabando al Señor Así que vamos con más música en esta hora de la tarde Así que buenos aplausos a los reyes, reyes y señores, señores Así que los hermanos Que trajeron los pies Las manos Póngase de pie y juntamente vamos a alabar Glorificando Trompeta El maestro de las trompetas Al ritmo de liberación Y el cielo A ver esas palmas No puedes servir A dos señores No puedes servir A dos señores Amarazan 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 Yo le sirvo el Cristo con todo mi ser No podes servir a los señores 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 Yo le sirvo el Cristo con todo mi ser Yo le sirvo el Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo, traje el corazón Yo sirvo a Cristo, mi salvador Yo le 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 sirvo a Cristo, pa' colombiecer Yo le sirvo a Cristo, mi corazón Yo le sirvo a Cristo, pa' colombiecer Yo le sirvo a Cristo, pa' mi corazón ¡Suscríbete! En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, te necesitamos, mi amado. Adóralo, mi hermano. Adóralo. Adóralo. Adóralo, mi hermano. Adóralo, mi hermano. Adóralo. Adóralo, mi consuelo. Recibe sanidad a través de los cantos, mi hermano. Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria conceder Salta su herida Levantando el caído Y su gloria está aquí Y está cayendo Y su gloria está aquí